Hola mamis, bienvenidas a Infoparto nuevamente Hoy vamos a hablar en este videito del alumbramiento Un concepto que está un poco confundido Porque el alumbramiento muchas veces se lo confunde Para la redundancia Con el nacimiento del bebé propiamente dicho Y en realidad no tiene que ver El alumbramiento es el desprendimiento de la placenta Acá tenemos justamente ese hecho En esta lámina ya el bebé nació Y lo que está ocurriendo es la placenta Que se está desprendiendo Tenemos la placenta en el útero El cordón que sale a través del canal de partos Que ahora ya es nuevamente la vagina Una vez que nace el bebé El cordón queda entonces libre a través de la vagina Se pone una pinzita Y se espera que el cordón deje de latir Para cortarlo Mientras la placenta se va despegando Despegando desde el fondo del útero Y se desprende por hemorragia Van despegando esos vasitos Donde está insertada Se hace un hematoma Y por su propio peso Va cayendo dentro del útero Hasta que se despega toda esa torta Como una torta Va cayendo nuevamente repito Por el centro del útero Por el medio Y luego pasa por lo que fue el canal de partos Y por último Se recibe con las manitos La placenta con las membranas ovulares Se recibe Se pone en una mesita Y generalmente se examina Para ver si está completa Se revisa con una gasita Porque la placenta está formada Por cotiledones Como pedacitos Que forman como un rompecabezas Entonces se observa si está completa Si esos cotiledones No están completos Esos rompecabezas No están completos Nos falta un pedacito Y puede ser que está en su interior Entonces hay que ir a buscarlo Para que no dé pérdidas O con el tiempo No se infecte Así que ese es el alumbramiento Una vez que sale la placenta Y se revisa Algunas veces se manda a estudiar Se hace un estudio De la anatomía Anatomopatológica Otras veces no A veces cuando es muy chiquitita O mamás hipertensas O en determinadas situaciones Patológicas Se manda a estudiar Una vez que la placenta salió Y sangrizó Lo que se hace Es tratar de que el útero Se ponga bien, bien, bien Contraído Porque en la zona Donde estaba metida la placenta Esos vasitos empiezan a sangrar Sangre lo menos posible Las fibras tienen que contraer Esos vasitos Apretarlos Para que cese la pérdida Y cómo se logra eso Con contracciones muy importantes Tenemos la idea Que las contracciones de parto Y nada más Lo hemos hablado en otros videitos Pero esas contracciones Después que sale la placenta El alumbramiento Son muy, muy importantes Muy vitales Porque gracias a ellas Se forma un globo de seguridad Que se llama Globo de seguridad de pinar En el cual Gracias al cual No se va en sangre la mamá Entonces Gracias a esas contracciones Esos vasitos Dejan de dar sangre Se contraen Las fibras Apretan esos vasitos Y cesa la pérdida Así que es muy, muy importante La acción de la contracción Después que sale La placenta Ese es el alumbramiento Si llega a haber una episiotomía Una vez que sale la placenta Se hace La episiorrafia Se juntan las tres capitas Que se cortaron Y Se van suturando En tres planos Así que hay que Tarda paciencia Que también Muchas jamás no piensan Ese tiempo Que son unos 10 o 15 minutitos Que se tarda más o menos En hacer Esos tres planos Generalmente preguntan ¿Y cuántos puntos son? Eh, ¿cuánto me hicieron? Es porque son tres planos La mamá se imagina Que es uno solo Que es una línea Y dice ¿Pero cuánto es? Un montón Y preguntan casi todos En los puntos Como diciendo ¿Cuánto es? Así que hay que tener Pensar En el parto En el tiempo De alumbramiento Y en el tiempo De la episiorrafia En el cual hay que tener paciencia Porque una vez que tiene el bebé Quiere volar De la sala de parto No quiere saber nada Ni de alumbramiento Ni de episiorrafia De ninguna maniobra Pero bueno Hay que tener paciencia Porque son minutos Muy importantes Así que bueno Espero que esta información Te haya servido Y haya sido útil Como siempre Informarse es empoderarse Así que te espero El próximo viernes A las 20 horas Acá al Infoparto Suscribite Difuntí este canal Y espero Siempre tenerte ahí Un beso